Hola, por fin, ahora sí, XCOM 2, mes de XCOM, vamos a hacernos un long war, que es lo peor que puede pasar, y como dije, el lunes, día 20, íbamos a empezar con una nueva serie de XCOM 2, en el que todo el mes íbamos a estar jugando a long war 2, a ver hasta donde llegamos, y efectivamente es miércoles, en lugar de lunes. Entonces, en mi defensa, el live stream va a ser ayer, que sigue sin ser lunes, es martes, pero no funcionó nada, los mods no querían funcionar porque siempre mola un montón, dejé un pack de mods en Steam y eso, para dos packs en realidad, para que se pongan, y los había probado, y ayer dijeron, no vamos a funcionar, y dije, pues mira que bien, y lo he solucionado, básicamente era, no sé si es una cosa que me pasa solo a mí, porque otra gente decía que si le iba el pack de mods, verificando la integridad de los archivos en Steam de XCOM 2, no sé por qué, pero, magia, y ahora las cosas funcionan, y por funcionan, quiero decir, es mentira, y definitivamente, ayer, no fue culpa de nadie, todo fue mal, y no fue definitivamente culpa de nadie, que puede o pueda que no aparezca hoy, pero venga. Como dije, vamos a hacerlo en comandante, porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tengo algunos mods que hacen que el juego sea más fácil, así que para compensar, más difícil, lo podía poner en leyenda, pero, al contrario que Will Smith, yo definitivamente no soy leyenda, así que eso, y nunca podré llegar a tener tanto nivel para poder tener un perrete, en un mundo de zombies, posapocalíptico, porque no soy leyenda, pero comandante puede que sí, así que eso. Reducir consejos siempre, y uno de los mods, cambiar las bonificaciones de los continentes. Ahora, no sé qué voy a haber dicho ayer en la introducción, con lo de hoy, iba a ser todo muy lioso, y me voy a saltar cosas, pero da igual, lo importante es muchas muertes. Esto, puedes cambiar las bonificaciones de los continentes, que pueden o no aparecer, básicamente es para desactivar las que son una tontuna, como por ejemplo, red de espionaje, datos 15% ante que le den. Subministro de entregas, la pasta me gusta demasiado, entonces la dejo. Que de todas formas, como hay 5 continentes, puede o puede no salir. Combate del futuro, los costes de las tácticas se lucen un 50% es interesante, porque lo de mejorar los pelotones y esto es caro, que puede que no me salga la ventaja, pero da igual. Cada laboratorio, totuna. Recrutas cuestan 0 suministros, en Long War que cuestan 10 es una tontería. Más 5 energía de la Avenger, tontería. Son aburridas las recompensas, paso de ellas. Los artículos del mercado negro cuestan menos suministros, nada. Pero sin embargo si me pagan 20% más, entonces ya sí. Recambios. Neh. Blíndate, que se complete al instante, no veo por qué no. Y las de munición, también. Si me salen las dos va a ser un poco aburrido, pero si me sale una de ellas, pues vale, bien. Los simuladores de combate personales se pueden reutilizar. Vale, me parece bien. Las armas principales van a ganar una mejora adicional. No sé si esto en Long War funciona, porque las armas ya tienen 3 mejoras. No sé si le ponen una cuarta mejora. Pero aún así, creo que lo voy a quitar. No sé si funciona, y si funciona, tampoco me hace súper mega falta. No voy a conseguir tantas mejoras, yo creo, para poder armar a todos los soldados que tienes en Long War. Lo de los SCP no era esto ya. Pensaba que esta ventaja ya estaba más para arriba, da igual. Me he vuelto loco, no sé. Me parecía que ya lo había visto, he debido llegar ya para acá abajo. Y estos, que está en inglés, lo cual siempre da a entender que son de DLCs. O sea, de DLCs no de mods. Porque algunos no los traducen. Un contacto de la resistencia. Imagino que esto no tendrá nada raro, pero el problema es que tiene puntos suspensivos al final. Podría ser algo raro. Y no sé qué mod puede darme esto, pero ya... Un contacto de la resistencia gratis. Vale. No parece una gran ventaja. Parece una ventaja bastante mala, de hecho. Pero tiene puntos suspensivos. No estoy seguro, y está en inglés. Lo cual quiere decir, ¿es de un mod? No sé qué es. Autones instantáneas. Vale, no, ¿por qué no? Tampoco tardan mucho tiempo, pero... A lo mejor puede hacer una autopsia súper avanzada, así todo de gratis. Los talleres proporcionan un ingeniero adicional al desconstruirlos. ¡Tontería! Y esto, estos dos, que las cajas de recompensa... Tardan en desencriptarse la mitad de tiempo y que siempre tienen mejoras superiores o avanzadas. Son de uno de los mods también, del Grimly's Loot Mod, que es el de recompensas rollo diablo, en plan cajitas que te pueden salir. Así que... YOLO. Sin consejos, sí. Tengo también un mod que desactiva la gran mayoría de los comandos de voz de la gente y todo eso. Lo importante es... Aliarla. Sin hombre de hierro. Ya digo. Lo del hombre de hierro es curioso, como lo hacemos, porque... Ya lo vi... Bueno, no lo vimos ayer, pero... Es X con 2. El X con 2 te puede joder la partida. De hecho, hay un bug bastante conocido en la misión de Sen, que te corrompe la partida si estás en hombre de hierro. Que me ha ocurrido, y no sé solucionar. Y de hecho voy a tener que desactivarla. Pasan dos cosas. Los dos DLCs tengo. Los dos DLCs hasta ahora. El 29, creo que lo miré. Salía el nuevo DLC, que tiene buena pinta. Y a ver qué tal. De la guerra de los elegidos. Aquí no somos elegidos ni somos nada. Somos los menos elegidos del mundo. Pero lo importante es que con los mods... Hay algún mod que hace conflicto. Puede que sea el propio Long War 2. De hecho, estoy bastante probable que lo sea. Que no puedo hacer la misión de las torres de Sen. El regalo de Sen. Las torres perdidas. No lo puedo hacer. Afortunadamente, aunque no lo active. Esto me está diciendo aquí que... Todo el contenido del juego, incluido la nueva clase de soldado. El Spark. Seguirá estando activa en esta misión. Vale. Esta serie la vamos a hacer antes de que salga el DLC. De la guerra de los elegidos. Porque esa la va a cambiar todo. Y seguro que los mods van a dejar de funcionar. Pero todos. Se va a liar pardísima. Aunque. Y hay esperanzas. Los de Pavonis Interactive. Que si no os habéis fijado. Son los de Long War. Estos. Están diciendo como si estamos preparando alguna cosa. Pero no podemos decir el qué. Y literalmente han dicho no podemos decir el qué. Y estamos bajo contrato. Obligados. Por los del XCOM. De no poder decir nada. Y al decir que no pueden decir nada. De forma tan... Literalmente estamos. Bajo una cláusula de confidencialidad. Es que están haciendo algo. Están preparando algo gordo. Seguro. Y eso puede ser bueno. Pero seguramente juegue primero al mod. Al mod no. Al DLC sin ningún mod. Puede que algún mod. Pero mod de estos. De nada más que dejar de perder tiempo. Y cosas por el estilo. Que no cambian el juego. No es como los que he metido aquí. Pero. Algo van a hacer. Y eso es bueno. Y va a haber que actualizar todos los mods. Y van a dejar de funcionar la mitad. Que eso va a ser entretenido siempre. Al principio lo haré sin mods. Y luego lo que saquen Pavonis. Seguramente lo haga también. Porque Long War. Honestamente me he tirado bastante tiempo. Toquiteando y jugando yo por mi cuenta. Aunque no se haya visto. Lo que quiero decir con todo esto. Es que no puedo activar esta misión de Zen. Porque cuando llego al ascensor. El juego se peta. 100% de las veces. Lo he intentado por activa y por pasiva. Desactivando, activando mods. Buscando a ver si hay alguna solución por internet. No hay forma. Cada vez que intento subir al ascensor. El juego explota. Se peta. 100% de las veces. Así que. Se supone que. Las cosas van a estar activas. Pero la misión no la puedo hacer. Me está prohibido. El doctor. Me lo tiene prohibido. Eso. Y la sal. Pero vamos. Parante ya. Que es algo que Dios quiera. Ahora. Vamos a hacer una cosa. Muy interesante. Me voy a saltar la historia. Aparte. La gran mayoría de la historia. Nos la vamos a saltar. Porque tengo la narración activada. La narración ambiental desactivada y todo. Y tengo un mod que hace que se calle Bradford. Y que se calle todo el mundo. Que ya digo. Está en la lista de mod. Los explico un poco más o menos lo que hace cada uno. La gran mayoría puede que me haya equivocado. Porque son un huevo de mods. Y seguro que nada va a salir mal. Y todos los mods van a funcionar. Y todo va a salir bien. Y todo va a salir de verdad. De deporte. Y entonces. Te quieres más a ti mismo. Y quieres más a la persona que tienes a tu lado. Y eso. La cosa es que también he metido el grupo de personajes. No sé si habrá alguno. Uh. No. ¿Tú eres alguien? No sé si tú eres alguien. ¿Hay alguno? El problema es que tengo activado dos. La gente de. Grupo de personajes. Pero tengo activado también que salga gente aleatoria. Que siempre mola. Que salga gente aleatoria. Y mira. El jefe central no me ha dicho nada. Se ha callado. Y. Uh. Hay una vieja. En principio. Adven. Suele trasladar sus fuerzas. Bla, bla, bla. Mata gente. Ok. La gran mayoría de. Las cosas de las misiones. Me las sé de memoria ya. Tengo activado también nuevos tipos de misiones y todo esto. ¿Quién tenemos? Para empezar. Antes de nada. Uh. Uh. Mola. Se me está. Se me está lagueando. Uh. En una de mis múltiples reinicios y todo esto. No he cambiado ninguna opción así extraña en los gráficos. Ni en nada. ¿No? No. Se puede bajar un poco el antisotrópico. Pero esto apenas tiene impacto en. Es por hacer live stream. Que el juego está diciendo. Oh. Pero ayer fue bien. Que es lo más entretenido de la situación. XCOM. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Gerard Burr. Este es nuevo. Joan Ross. También es nuevo. O nueva en este caso. Espero que me salgan varios. No solamente un viejo o dos. ¡Hombre! Mira. El que faltaba para el duro. Marcus Koenig. Fénix. También está. ¿Por qué no? V. Francesca Gallo. Estupendo. Oh. Mira. Frankie Santana también. Dos del equipo A. Estupendo. Y ya está. Oye. Mira. Tres. Viejos. O cuatro. No está mal. Eh... Ah bueno. Estamos en levescine. Estamos en Twitch en esas cosas. Y por lo visto están diciendo. No sé. Están diciendo. Es que... Es una movida. Porque ahora han activado los de Twitch una... Una historia... De afiliados que no llega a ser... Que no... ¿Tú por qué hablas en español? ¿Tú no tenías la voz en inglés? Creo que a alguno le salen las voces como le salen los huevos. No sé si me respeta las opciones de constamización de alguna gente. Ah. Ya sé que ocurre. ¿Sabes qué opciones me faltan? Me falta activar algunas opciones. No. Está puesto que la gente se adapte el idioma a su nacionalidad. No recordaba que Frankie hablaba en español. Pero seguro que hay algunas que se me las ha pasado por el pito del sereno. Porque siempre lo hace. Míralo. Ver mejoras bloqueadas. Usar la interfaz de habilidades del juego básico. Esto hace falta para uno de los mods que en lugar de que haya 14 iconos aquí abajo. Haya hasta 30. Porque tengo un montón de mods. Que... Que me añaden más habilidades. Básicamente crear clases siónicas... Para las clases normales. Como siónicos... Granaderos siónicos. Tiradores siónicos. Etcétera. Que pueden tener habilidades siónicas la gente normal. El resto de clases. Y esos son iconos a montones. Así que... Activar eso ahí. Y esto me los activa todas las veces. Cada vez que empiezo. Y siempre se me olvida. Potencial oculto. Activar también. Niebla roja. Activar también. Esto es... Cuando llenen a los soldados. Creo que es la primera vez que realmente lo uso. Porque creo que en... En Long War primero. Ni en la segunda oleada del primer XCOM. La activé. Porque es como... Uff... No sé. Pero... Digo aquí por qué no. Básicamente cuando los soldados resultan heridos. Pierden puntería. Y pierden de todo. Y también... Eh... Le afecta a los alienígenas. Puedo poner que le afecte solo a los alienígenas. Y hacer machetos todavía. Pero estaría feo. Para todos. O solo que me afecte a mí. Y ya es... Ya ir a ser más hardcore todavía. Leyenda. Con niebla roja solo para ti. Y todo eso. Pero no. Y puede que tenga que mirar... Alguna cosa de los mods. Voy a ir guardando poco a poco. No vaya a ser que pase de mí. ¿Estas cosas están activadas? Sí. A ver. Dos diferencias que pongo con las cosas estándar. Esto está puesto a uno. Que es el tiempo que dura el icono de cuánto... De cuánto porcentaje tenías de acertar y todo eso. Lo subo un poco. Para que dure un poco más de tiempo. Esto suele aparecer en No mostrar. Que es... Si tienes objetos para vender en el mercado negro. Que te muestre... Si... Para qué sirven. Si sirven para hacer algún proyecto... De investigación. O construir algún artículo. Y si no lo has descubierto. No lo has investigado todavía nunca. Te sale como interrogaciones. O buscar. Por lo general no te lo muestra. Y a lo mejor estás vendiendo cosas que tienes que vender. Que no tenías que vender. Por lo menos te sale una interrogación como... Esto va a servir para con el futuro. Y esto... Suele estar al 6. ¿Qué significa? Esto es que todos los soldados ganan experiencia... Aunque no luchen en combate. ¿Qué pasa? Que a 6 es demasiado. Esto es un modificador. Un divisor. Que divide entre 6. Básicamente. Como que reparte la experiencia. Aunque el soldado no esté en misión. Actúa como si estuviera en una... Es un escuadrón de 6 personas. Con lo cual se lleva... Experiencia dividido entre 6. Lo pongo a 9. Porque... 12. No sube la gente nunca. Y a 6 suben... Un poco demasiado rápido. Así que a 9. Como que están en un escuadrón de 9. Ya suben un poco menos. Así que... Creo que eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Amigos. Vale. Creo que no cambio ninguna otra cosa así más rara. Pero algunas cosas... Para que no suban demasiado. Porque ya es un poco cheto lo de... Tiene sentido que la gente suba de nivel aunque no participe en misión. Que están entrenando. Yo que sé. O que las operaciones de infiltración cuando se están infiltrando les dan experiencia también. Pero... El divisor a 6 es... Mucho. Vamos... Para acá por ejemplo. Koenig... Ha vuelto. Eh... Ah, que esto es una puerta. Vale. Ahora tengo que ver en la base a quienes me dan. Vamos a ir repartiéndonos un poco. Me gustaría subir algún tejado a ser posible. Para ver cositas. Pero por lo menos voy a hacer una misión con tejados. Que como tengo más... Tres packs de mods. De mapas. Porque por qué no. A veces hay mapas que no tienen tejados ni nada. Y es un poco guarrada. Dejar de intentar ir por esa puerta. Wow. Se está lagueando... Un poquito, ¿no? Voy a ver... ¿Qué clase de traje lleva? Llevaos unos brazos... Oh, Dios. Lleva el pelo de Goku. ¿Por qué? Mods de customización ridículos. Me gustaría... A ver. Ver. ¿Por qué se está ralentizando? Porque el otro día no se ralentizó. Que es lo que me está... Me está... Mosqueando un poquitín. Que el otro día, en todo el día... Fue guay, pero... Pues está ralentizando un poco. Vamos a dejar... Esperar. Este turno. Voy a guardar partida. Aunque sea temporalmente. Porque... Sí, 101. Esas son todas las partidas guardadas que tengo. Que no son las automáticas. Tócate. Dejarme... Ver un momento qué pasa. No, esto no se ha visto. Pero... Quiero asegurarme de que vaya mejor. Porque el otro día fue bien. Vale. Esto parece... Esto parece fluido. No me lo puedo creer. Ahora sí. He tenido que reiniciar. Pero que el juego a veces la ha liado a par de... Efectivamente. Gerard Burr. Burr. ¿Cómo se pronuncia tu apellido siquiera? Tiene el pelo de Goku. Y no podemos hacer nada para evitarlo. Sí podemos hacer una cosa. Tú el primero. ¿Quién hay por ahí? Dínoslo. Gerard Burr. Tío con pelo de Goku. ¿Por qué sí? El pack de pelos de tíos es bastante ridículo. A ver qué ha salido por ahí en las customizaciones. Pero... Pero a saber. ¿No ha visto a nadie? ¿De verdad que no? ¡König! Tú el primero delante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Todo el mundo sabe que te gusta correr. ¿Te gusta? ¿Vas a encontrar crisálidas en la primera misión? Yo apuesto que sí. ¿Crisálidas? ¿Dónde están los enemigos? ¿Hola? ¿Es el enemigo? Vale. Este es el límite del mapa. Por aquí no van a estar. Van a estar para... Ya que se extiende bastante. Al tejado. Sin duda. Ya. ¿Qué... Por ahí no tengo mucha supervisibilidad. No, pero deberían verlo esa gente. Sube por donde quieras subir. ¿Y qué traje me llevas? Por amor de Dios. ¿Nadie? ¿Hola? ¡Ajá! Uno, dos, tres, cuatro. Aquí, en esta primera misión, lo más normal en comandante es que vaya tres grupos de enemigos. Así que... No parece el mapa súper grande. No sé dónde están escondidos. ¿Francesca? No, sin cobertura no, gracias. ¿Alguien puede subir ahí arriba de una forma un poco más decente? ¿Nadie? Vamos acercándonos aunque sea. Pero me gustaría ocupar ambos tejados. A ser posible. Este mapa es de los originales, que yo sepa, ¿no? Creo que sí. Me sonan un montón estas dos casas con la piscina en medio. Vale. Las coberturas no son lo más mejor del universo. ¡Goku! ¡Para arriba! Aquí. Dime qué ven. Tus ojos de Goku. Y tú... No te puedo poner en mucha mejor posición tampoco. No estamos en el mejor sitio. A ver a dónde se mueven. Te voy a dejar en guardia. He pensado. Es la primera misión. Me gustaría no perder a nadie. Y que la gente suba de niveles ya. Y esas cosas. Fénix. Aquí arriba. Y no, se está volviendo a laguear. Probablemente... Haga un reinicio del ordenador. Luego. Más adelante. Esta misión la podemos soportar así. Creo que no se... Uf. Konig te llevó por el sitio que no quería. Quería haber ido a lo mejor por... Por otro sitio que no fuera por ahí fuera. Que por ahí no hemos visto a nadie. Y no ver a nadie... Quiere decir que a lo mejor hay gente. No hay forma de saberlo. ¿Qué forma de subir? ¿No tienes...? Sí, tienes una careta aquí. Pero no por el lado, claro. Pues... ¿Puedes no abrir esa...? ¿Sabes qué? ¿Puedes sí abrir esta puerta? Así la gente no se va a tropezar. Y activar todas las alarmas. Para luego ir por arriba de todas formas... Ignorándome. Gracias. Joan Ross. Me gustaría ver cosas. Este sitio es regular. Aunque aquí dije que activaría la alerta es mentira. Porque tengo el mod de las coberturas completas. Aquí realmente no me ven. Pero por si acaso. Solo porque no me fío de nadie. Joder. Vaya mierda de posiciones tenemos. Hay alguna... Esta posición es un poco mierda. Pero como no me han visto aún... Me vale. ¿Qué porcentajes vamos teniendo? No es tan mal. A ver hacia dónde se mueven y ya actúo. No. Para allá justo es para donde no quiero que vayáis. Pueden subir al tejado de forma aleatoria ellos. Lo cual no me convendría. Una cosa... Una cosa loca. Y no tengo... No los veo, macho. Tío, de verdad. Vas con ese pelo a la calle. El futuro pocaesposa apocalíptico este... Algo... Algo hay... Algo han hecho mal. Para poder salir con el pelo este por la calle. Me voy a quedar en guardia aquí arriba. Pensando que... El robot por lo menos a lo mejor puede subir. Incluso por aquí podrían subir. Tengo que tener en cuenta que por esta canalita pueden subir. Fácil y sencillo. Y yo por esta. Ya que estoy. Pero me gustaría verles. Frankie Santana. A ver qué hacen. Esta posición no es la mejor. Podría haber enemigos por esta zona. Que no me extrañaría que hubiera... Y o hubiese. Hasta que no les puedo hacer una emboscada buena. Lo bueno es que esta misión no tiene límite de tiempo. Hasta que no puedo hacer una emboscada buena no me voy a molestar. Y me gustaría saber dónde está alguno de los otros grupos. Que no han aparecido. Y tú al final te has quedado más solo que la una. Ya que estás aquí y no vas a llegar a tiempo de nada. ¿Podemos golismear por ese lado? ¿Se hay algo ya que estamos? Hola. ¿Hay alguien? ¿No? Ok. Luego te reuniré con los demás. Porque no... El tejado ese al final va a ser que no. Y me voy a quedar en guardia. Porque creo que van a subir. Es lo más probable que suban. Y si no suben me preparo para... Envestirles desde arriba. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? A ti ya no te puedo mover. Lo bueno es que tienes porcentajes guays. Tú no ves a nadie de alguna forma misteriosa. Tú tampoco. Me encanta. Está en el punto ciego. Puedo tirar desde aquí arriba una granada. Que tampoco. Porque los ángulos son una mierda. Tú tienes que poderla tirar. Sin darle al robot. Que es casi el que más me interesa que le dé la granada. Para que... Le quite un punto de armadura que empiezan con dos. Porque ¿por qué no? Estas posiciones no me están... Enamorando. Una cosa loca tampoco. No me están convenciendo. No ven nadie nada. Cuando salgan despedidos... El caso es si siguen viniendo para acá. Y acaban viendo a... A Franky Santana. Voy a tener que actuar luego. Tú tienes que verles. Sí. Y desde aquí a lo mejor hasta mejor. Peor de alguna forma. Buen trabajo. Si me descubren ya haré los disparos de reacción. Pero mis posiciones no son las mejores. Preferiría que estuvieran en otras posiciones. No vais a romper ninguna ventana así de forma aleatoria. Ni nada. Enemigos flanqueados. Que me ven al tejado. Entonces los tengo que ver yo también. Se están yendo a posiciones en las que los flanqueo bien. Así que me conviene. Mira, al final ha valido la pena. Buen trabajo chicos. Nadie ha matado al robot. Y tú no viste a nadie por ahí antes. ¿Cómo te llames? El tío del otro tejado abandonado. Ah. No vale. Aparecer y disparar. Que conste que no vale. Que conste que me opongo. A que haya clases de puñeteros enemigos. Que puedan disparar nada más salíos. Ah. Mis posiciones han pasado a no ser las mejores del mundo. Y aquí me pueden flanquear enseguidita. Lo que pasa es que yo flanqueo también. Pero me pueden flanquear muy pronto. Y este es el único cuadrado en el que veo a la gente. Básicamente. Esperemos que se centren en el otro grupo. Vale. Vamos a ver. Ah mira. Se han estabilizado los FPS al final. No sé por qué. Es magia todo. Si me acerco es malo. Hablemos de granadas. Pero esta posición es mala también. ¿Puedo acertarle a dos a la vez? No. Pero con una cegadora. Casi puedo a los tres. Y podré si me acerco un poco. Ahora. Acercarse. No es la mejor de las ideas. Problema es que aquí me flanquean. Todo el puñetero mundo. Cien veces. Yo empecé ya cobrando Francesca Gallo. Que me gusta su nombre. Esto no puede ser. Las piedras estas le están haciendo un favor bastante grande a esos enemigos. Y aún hay un grupo de enemigos más seguro. Estoy tentado a venirme hasta acá. Y tirar una granada. Que a lo mejor pueda darle a dos a la vez. El problema es que me estoy acercando con un tío que tiene tres de vida nada más. O sea que no es óptimo. La otra idea es ponerme detrás del maravilloso cactus. Cactus. Que es una cobertura completa. El problema es que se destruye. Pero bueno. Hablemos de cactus. Este que le disparen los de arriba que tendrán buen ángulo también. El caso es quitar coberturas a estos mamarrachos. Ese de atrás ahora mismo no lo veo. ¿Cuál me cae peor? Este rojo creo que es el que puede disparar y quedarse en guardia en el mismo turno. No lo sé. Y este debe quitar más. La exclamación. El triangulito este de advertencia es enemigo que puede matarte. De un solo ataque. Aunque con los críticos todos los enemigos pueden matarte de un solo ataque. Pero. El rojo corre más. Ya lo sé. El problema es que este a lo mejor lo puedo matar de una. Aparte está detrás de cobertura completa en lugar de parcial. Así que prefiero. Y está más a la izquierda que es. El sitio que van a poder llegar peor otra gente a atacar. Lo malo es que he destruido el botín. Que me lo estáis imaginando que lo pudiera destruir. Pero no veis un pijo, eh. Desgraciados. ¿Tú de dónde has salido exactamente? ¿Sabes el gracioso? ¿A ti no te he visto meterte en esta casa? No me había gilado. ¡Konig! ¿Quieres enfrentarte ya de cerca a un enemigo? Claro que quieres. Puede matarte. Controles. No me la liéis parda. ¡Hola! 100%. Me gusta ese número. A dormir. Vaya, coge las recompensas. Por Dios. Vale. Un enemigo que no sabía que existía. Nos hemos librado de ellos. Y eso es bueno. El robot. Lo voy a dejar para el último. Es el que menos me importa. Francesca. Mira. Cobertura parcial es mejor que ninguna cobertura. Así que... Vamos para allá. Sé que hay otro enemigo ahí atrás. Tal vez me convendría tirar esta cegadora aquí. Pero no creo que lo mate con la granada y le quito la cobertura. Y enemigo muerto es mejor que enemigo cegado. El único problema va a ser el enemigo de atrás. Aparte del robotito. Pero el robotito no quita mucha vida. Ay, qué bueno uno de vida tan que te ha quedado. Vi. Sí. Sí. Te estás emocionando. Sabemos que quieres matarlo. Pero desde aquí mejor. No desde ahí. Sin coberturas. Por Dios. Que no pensaba que venían desde ese lado. Que ya he investigado supuestamente con otro mamarracho. Y aún así han venido. ¿Ves qué bien? Mira qué crítico. Hostia. Están soltando todos premio. Fénix. Puede que te hagan encargarme del robot contigo. Puede que te haya que dejar en guardia porque hay otro enemigo. Y mis coberturas no son las súper más mejores del universo. El mamarracho con el pelo de Goku. Vamos a ver. El robot no me importa. El robot voy a hacer como si no existiera. Directamente. Depende. Aún me quedan tres. Con tres puedo matar al robot. Vamos a no tirar la granada en sitios malos. Oh Dios. La búsqueda del pixel. Sí. Esa cobertura es buena. Me gusta. Quiero no cargarme el cactus en el que estoy detrás. Esa es la cosa. Así que lo intentaré echar lo más hacia el lado que pueda. Vale. Triturado de una de armadura. Ahora la cosa es desde qué sitio. Tendré más puntería para acertarte a ti. ¿Y quién de mis dos soldados tiene mejor puntería? F1. 58. Tú definitivamente no. 62. Pues ya está. Fénix. Sabía que podía confiar en ti. Esta es cobertura completa y me está gustando. Pero desde arriba a lo mejor lo voy a tener mejor visibilidad. Aquí no ves nada, ¿eh? ¿Para qué? Y es que estoy un poquito lejos. Pero vamos a probar. 62%. También podría gastar otra granada. Sé que no va a haber muchos más enemigos. No llego. Pues ya hemos terminado. Te lo puedes tú de creer. Vale. Tenemos un problema. El problema es que sé que queda un enemigo aquí atrás. Aparte de otro grupo que aún no hemos visto. Pero como no lo hemos visto, no cuenta. Debe estar por aquí atrás, me imagino. Hay que empezar a coger esas recompensas también. No me gustaría que me stuneasen. Ese enemigo está un poco lejos y las coberturas que tengo son relativamente buenas. Goku, mamarracho. Vamos al plan inicial. Te vas a poner cerquita. 60%. Acierta, porfa. Clase de pelo ese, ese. Vale. Buen trabajo. ¿Vas a subir de nivel? No. ¿Te vas a convertir en Super Saiyan? No. Y este de aquí solo tiene 4 vidas. ¡Ay! No. ¡Auch! Dejar de rozar a esa tía. ¿Ves? Ya le ha mosqueado. Claro que te han quitado nada más que la armadura. Te estás quejando un poco por quejarte. Te voy a decir también. Ah, y tengo otro mod que es para llevar unidades alienígenas enemigas para coger sus deliciosos recursos. Ese pavo se queda en guardia, claro. No puede ser de otra forma. ¿Quién llega con una bonita cegadora? Desde aquí no activo la guardia, eh. Vamos a llevarnos cosas. Otro mod que me quita la animación de coger cosas del suelo porque tarda un huevo. Pretensión de combate me parece bien. Quédate en guardia. No va a ser que aparezca alguien. Este fuego que ha salido aquí de la nada me molesta un poco para coger cosas. Y otro de los mods que me muestra. Eh, mira, vas a activar el disparo de reacción. No tienes que imaginártelo. Esto va a ser una mamarrachada muy grande. Pero tampoco voy a poder acertar desde aquí el disparo. La única forma en la que puedo acertar desde aquí el disparo es si le dejo sin cobertura a base de granadas. Que otro de los mods que hace que el juego sea un poco más fácil es que las granadas vuelvan a reventar objetos a casco, porro. Que sí, está un poco cheto. Está bastante cheto. Pero reventar cosas siempre es bueno. Ha. Ese pánico me fastidia porque tú tenías cegadora, estoy casi seguro. Nadie lo ve. Ah, me había olvidado de ti. Mira qué oportuno. Pero, ¿qué porcentaje tiene? 26. Ni lo intento. Esto rompe el árbol. Aunque a él no le voy a hacer daño y estoy malgastando, entre comillas, una granada. Si no está ese árbol, se activan nuevas posibilidades. Nuevas e interesantes posibilidades. El árbol sigue estando. Vaya por Dios. Tenía que haber tirado la cegadora. Me ha engañado la interfaz. Vale, bueno, nuevo plan. Aquí no activo nada y tú sé que tienes que llegar con la granada, por amor de Dios. Quiero reventar cosas. Reventar. Es Long World. Las granadas son tu mejor aliado siempre. Y todo ardiendo. ¿Ese árbol no piensa explotar nunca? Pero bueno, la guardia está eliminada. Que es lo que más me importaba. ¿Alguien? Estúpido árbol. Y no le flanqueo de ninguna de las maneras, ¿eh? Qué tío, es inflanqueable. A ver, B. Tú te vas a quedar en guardia por si se mueve. Porque tú lo vas a ver si se mueve. Me gustaría esa recompensa, pero no voy a salir de la cobertura por esa estúpida recompensa. No va a ocurrir. Una recompensa que me pierdo. Mira tú qué lástima. Estoy todos en cobertura completa salvo esta. El problema es esta, que me la pueden matar así con la tontería. Apenas hemos tenido tiempo para conocernos. Quiero darte una oportunidad. Pero por otra parte, eres de pánico fácil. Pero fácil, fácil. Esto es una cobertura completa, pero me va a poder flanquear desde ella en un segundo. Tengo que depender de la gente que está en guardia si no acierto este disparo. 50% casi. A las canillas. Buen intento, pero va a ser que no. Vale, todos en guardia. Que no pueda moverse del sitio. A lo mejor debería intentar alguno de estos porcentajes bajos. Sé que no van a funcionar, pero easy, sí. Que va a ser que no. Pero easy, sí. Siempre alguien a lo mejor puede llegar con una cegadora. Ahora no tengo nadie a distancia de cegadora, ¿eh? ¿Puede? Dios, demasiado fuego. Sí tengo distancia de cegadora. Vale, cegadora. Que no quiero que me acierte a la gente, que está feo. Pero este juego es este juego. Y no te puedes fiar. Esa recompensa la voy a perder. Ya lo sabía, pero... ¡Ey! Más gente va a aparecer. Y uno de esos es un alienígena. Y está levantando un cadáver en el mismo sitio donde estaba el otro. Magia. Dos en uno. Hay un... Hay un alienígena de estos, ¿cómo se llamen? El tío se ha vuelto a quedar en guardia, me lo imaginaba. Por fin se me ha eliminado el pánico. Con lo cual puedo quitarle tranquilamente... Esa guardia que está haciendo. Y tengo que encontrar al sectoide. Me gustaría matar a ese sectoide porque hay un zombie. Y no me cae bien el zombie. Sigue habiendo dos tíos en uno ahí. No se le ha quitado la guardia. Ha dicho que pa' qué. No me queda ninguna granada de verdad, claro. Que pueda lanzar. A una distancia razonable. Sin que... No se le ha quitado la guardia. Este tío me está tomando el pelo mucho. Pero mucho, mucho. Al zombie le acierto con... Es que se han quedado los dos fusionados y no le afecta la cegadora. Es acojonante. Tengo que volver a intentar este disparo. ¿Quieres acertarle ya? Tengo que haber recargado antes yo también. Me está mosqueando esto un poquito. El zombie le ha dado un abrazo al otro y ha dicho... No, miren la granada. Es que lo peor es que además tampoco le bajó la puntería ahora, gracias a esto. ¿A quién estás afectando con esta granada? Al otro, precisamente. No existe. El tío de dentro de él no existe ahora mismo. Para el juego. El problema es que si dejo a todo el mundo en guardia esperando a que se mueva el zombie... Es probable que aparezca el otro grupo y se lleven los disparos ellos primero. Y el zombie entonces no reciba nada. El problema es que ahora tengo que intentar quitarle este disparo en guardia. Y la única forma va a ser moviendo a alguien. No me queda más remedio. No tengo ángulo bueno para hacer nada más. Los porcentajes no ayudan. Y entonces tengo que mover a alguien que tenga bastante vida. Tengo que hacer un sacrificio humano. Y vas a ser tú. Aunque tu posición no es mala. Vas a ser tú. Tengo que activar su disparo. ¡Ja! No puedo hacer otra cosa. ¡Bien! Estaba estuneado. El disparo de todas formas no esperaba que no acertara. Vamos a quedarnos en guardia porque hay un zombie misterioso que puede entrar andando eventualmente. Y ahora... Con el que podía flanquear ya lo he movido. Por supuesto que ya lo he movido. No esperaba que mi granada hiciera cero. ¿Por qué habrá cooldown para las granadas? Me tengo que pegar aquí al fuego directamente. Con Goku. Y los aliens no pueden estar muy lejos de por aquí. Si me muevo un poco mucho más para adelante a lo mejor los veo. B tiene una granada. Pero es que es la que está más lejos. La estoy tratando como si fuera francotiradora ya. Básicamente. A ver si a esta distancia puedo. Vaya. Al zombie le podemos disparar todos. Ante la duda voy a tener que dispararle al zombie. Para ver si puedo... Que le den. Vamos a cargarnos al zombie. Si podemos. Buen trabajo. 60%. Esto se está choteando de mí. Una cosa loca. 75%. Uh. Konig tiene buena puntería. 75%. Wow. ¿Queréis acertar a alguien algo? Para variar, digo. No sé. Sería una sorpresa. Fénix. Tú tenías buena puntería. Enseñales cómo se hace. Para el zombie ya no sé si me voy a llegar a cargar. Que es lo más interesante de esta situación. Para quitarme el medio para poder apuntarle al otro. O tirarle a cegador a lo mejor. Será posible. ¿Me estáis tomando el pelo todos? ¿Aquí? ¿O cómo funciona eso? Porcentajes fenomenales. ¿Sabes qué? Voy a dispararle al otro. Con un 26. Seguro que está cierta. ¿Ves cómo sí? Estupendo. Buen trabajo, equipo. ¿Quién queda? Nada más que Goku. Dependemos de Goku. Y el zombie. Alguno lo he dejado en guardia. Esta lo he dejado en guardia. El zombie se va a mover. El zombie va a quitar un huevo. Tengo que hacer locuras. Porque el juego falla todo. En guardia. Esperar a que el zombie se mueva. Y ahí aparecen los dos que yo sabía que tenían que aparecer en algún momento. Y se van a llevar los disparos en guardia. Y el zombie... Ah, no, mira. No se los van a llevar. Y el zombie va a hacer lo que salga de los huevos. Eh, sin tocar. Ahí va el zombie. Un disparo... Rosado. Y dos disparos rosados. ¿A quién? No. ¿Por quién vas? ¿A por qué tiene menos vida? ¿A dónde vas? Vale, ¿qué está pasando? Otro botín que me pierdo. Ya ves, pero... El zombie no me ha atacado. Esto es el mundo al revés. El zombie cubre al otro, pero luego no me ataca. No sé qué está pasando. Vale. La parte buena de todo esto es que puedo librarme del zombie con una granada cegadora. Muy bonita. Te voy a lanzar aquí adentro. ¡Hola! No me gusta tu zombie. Eso sí, no voy a matarlo. Me ha caído bien. Hace cosas un poco raras, pero oye. Podría haber sido mucho peor. Por otra parte, no estaría mal recargar. Pero a lo mejor no, porque distancia de granadas. ¡Ajá! No llego. Pero si me pongo aquí, tal vez llegue. Que para eso no hacía falta de tirar la cegadora. Estoy haciendo las cosas un poco a correprisas. Y mira lo que tardan los anteriores. Y ahora voy y lo ruseo. Con tirar esta granada me hubiera bastado. Porque debería romper la pared. Y dejarle con el culo al aire. Me caes mejor muerto que vivo. No es nada personal. Tu cobertura no es completa. Aquí sí que es completa. Y ya no te queda armadura. He malgastado un turno con Franky Santana. Otra vez. Que no será el primero ni el último. ¿Quiere morirte alguien ya? Aquí no se muere nadie nunca. Fenix también está semi-parcial. Me gustaría que no fuera así. Ese tío, no tengo que olvidarme, que sigue vivo. Así que podemos hacer otra cosa. Que es tu paraca. Hay que acertar. Que es lo cachondo. Vale. Bien, crítico. No me voy a quejar. Y Fenix entonces puede venir aquí, flanquear. Oye, flanquea. Gracias. Pero está el tonto de ahí alante. ¿Tú todavía sigues aquí? Ajá. Qué sitios más malos. Vamos a ver. Lo importante es que tengo una granada. Esta granada podría llegar a joder un poco al tío de atrás. Como tengo niebla roja, este tío tiene peor puntería. Que es lo bueno. El problema es que no tengo balas. Que no haya destruido tu estúpido árbol. Me revienta un poquito. Contigo voy a tener que recargar. Lo primero. Porque tampoco vas a poder hacer gran cosa más. Tengo cegadora. Que a lo mejor podría cegar al tío de atrás. Pero es que a Fenix se lo pongo aquí. Que es la única posición en la que voy a flanquear a este. Para tener mejor porcentaje. Me descubro. Así que en lugar de descubrirme. ¿Por qué eres inmune a las granadas? Menos mal que no la he tirado. Digo me mato a ese y ya está. Pero es inmune a las granadas. Para no estar en una posición desventajosa contra ese tío. Pero aún así lo voy a hacer. Me voy a cargar el árbol. Aunque al tío no lo mate. Porque está una... ¿Quiere? El árbol tampoco explota. El árbol tampoco explota. ¿Qué me estás contando? Digo aunque sea el árbol me lo cargo. Y tengo un buen porcentaje para acertar con el tonto de arriba que está aquí haciendo el inútil. A este de aquí. Pero no. Porque es XCOM. Y no puedes dar nada por sentado. Esto es increíble. El zombie ha bugueado toda la partida. Ahora ya mi estrategia de cegar al tío de atrás ya no funciona tampoco. Y este no sé si se va a mover del puñetero sitio. Y por supuesto no quiero dejar a nadie. Aunque tú tienes bastante vida. Aquí a la torera. Pero este tiene que morir. Me está cayendo y me está dando asco ya. ¿Quién tiene cegadoras? Esto es... Esto es... No hay que hacerlo. Nunca jamás. Pero es que... Goku. Sé el héroe. ¡Hombre! Mira que nueva posibilidad se ha abierto ante mis ojos. Esto va a ser una cosa que tener en cuenta. Pero tú tienes que morir ya. Y ciego o mato al otro si puedo. Y como se me ha abierto una nueva posibilidad que es un explosivo muy grande. Los dos tontos con más vida. Los voy a adelantar. Y dejar sin cobertura porque tienen vida. Y ahora puedo cegar o puedo hacer esto que a lo mejor lo mata. ¿Cómo es posible que le quite dos al barril? No sabía que se le podía quitar dos al barril. Eso no está dentro de mis planes. Acércate al explosivo. Bueno. Algunos de los que más vida tienen van a cobrar y falla. Y lo dejo sin cobertura a la gente y falla. ¿Vale? Ok. ¿Sabéis que es lo mejor de todo? Como solo me han quitado armadura y no me han llegado a quitar vida de verdad. Cuenta como misión perfecta. ¿Esta misión? Si hay una palabra que se me ocurre para describirla es definitivamente perfecta. Ha salido todo bien. Y otro de los mods es que si haces la misión impecable. Básicamente no perfecta pero impecable. Si impecable así o los cojones. Te dan recompensas extra. De forma aleatoria también. Entonces. Aunque está en inglés. Sin traducir. Un antiguo operativo de Exalt. Ha salido desde las sombras. Y ha dicho. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Has matado a mi amigo? Que podía cruzar dimensiones y era inmune a las bombas. Pero bueno. Ha aparecido desde las sombras. Los malditos bastardos nos han traicionado. Nos atan como ratas de laboratorio. No tienen personalidad. Esto el que lo ha escrito no sabe muy bien cómo va. Pero bueno. Da igual. Son básicamente zombies. Toma. Toma esto. Sabrás lo que hacer con ello. Y me ha dado una reacción inmediata. Que tampoco me va a hacer muchísima falta. Pero vale. Impecable. Definitivamente. Perfecta la misión. No ha pasado nada raro en ella. Y. Ah. Este mod me encanta. Qué tal pelo de Goku asqueroso. Cambian las recompensas del final. Las estadísticas del final las cambian. Sin moderación ni mesura. Perdón. Frankie Santana. Buen trabajo. Llenándote al cactus y abrazando al cactus. Más ataques realizados. Koenig. Buen trabajo Koenig. Piensa que son cristalinas. Quita del medio Fénix. Que no veo. Más distancia recorrida. El Joan Ross. La Joan Ross que es tía. Que se me olvida. De ceras alturas. Agustín Rux. Que se agazapó en el tejado y no se movió de ahí. Buen trabajo. Pareja poderosa. Vi. Y Francesca. Buen trabajo. Los colores de pelo se compensaban. Entonces por eso. Han formado una pareja poderosa. Y quita de en medio Koenig. Afán de protagonismo nada más. Por amor de Dios. Quiero leer las recompensas tontunas. Mister Siniestro Fénix. No sé muy bien por qué. Pero vale. Y sin gasolina. El Bor. Creo que es el del pelo de Goku. El Bor. Esos cambian. Son al azar las recompensas que salen al final. Y algunas tan guays. No son tan aburridas como las estándar de siempre. Y eso mola. Es nuevo. Y nuevo por tanto es malo. De dónde te has escapado por amor de Dios. Pelo de Goku. Qué clase de traje me llevas encima. Esto es nuevo. No puedo ascender a la gente. Opciones del comandante o elección del comandante. Tienes un huevo de vida Goku macho. A estos dos sí. Pero porque no cuenta con que haya un grupo de atrás. Pero no le voy a dar. Básicamente es que puedo elegir lo que hago. Y tengo cadáver de soldado, de oficial. Incluso de sectoide. Lo cual me viene bien. Y recompensas y de todo. Ahora. Transmisión del comandante nada. Vamos a ver quién hay. Ahora es cuándo. Soldados. ¿Quién tenemos? Aparte de los que no han aparecido. Guppy Goldberg ha aparecido. Incluso quiere subir de nivel. Porque ¿por qué no? Por la ventaja. Claro, porque estaba al principio en 6 a lo mejor. Pero lo he vuelto a poner en 9, ¿verdad? Antes de mirar los soldados. El mod está bien configurado, ¿verdad? Lo volví a poner al 9, ¿no? Sí. Es raro que suban en la misión esta. Pero en la primera que suba alguno de los que no estaban. ¡Uh! Canoli está también. Sí. Nuevas opciones. Lo que digas. Y... Andersen. Ha vuelto. En forma de chapas. ¿Quién más? ¡Uh! Morgan Freeman. Hay algunos. Yo he metido algunos personajes que no estaban en otras series. Pero también eran actores famosos. Pero no muchos. Para no abusar. He creado algunos personajes nuevos también. Así que eso. Pero está Morgan Freeman. Y está... Sylvester Stallone. Perfecto. Pero me falta... ¡Uh! Está... El otro Okamoto. Ah, bueno. Y está el imitador de... Las opciones de personalización me las ha cambiado. Tú no es... Tú no eras así. Pero no pasa nada. Porque debería tener un mod para cargar desde el grupo de personajes, me parece. Lo que no recuerdo es dónde salía. Pero tu pelo no era así. Tu armadura tampoco era así. Imitador de Michael Knight. Y no recuerdo... Tendría que aparecerme un botón, me parece, para cargar. Desde el grupo de personajes, pero no me sale. No recuerdo dónde era. ¿En accesorios? No. ¿Por qué has cambiado de pelo porque te ha salido a ti de los huevos? Esto se me buguea un poco en lo del grupo de personajes. A veces se cambian algunas opciones, porque sí. Así sí. Con rizos largos, sí. Y la armadura no es la misma tampoco. Pero mira, te la voy a dejar ahí y luego te la cambiaré. Pero me siento un poco tomado el pelo. Pero ¿a quién más tenemos? Tenemos al otro Okamoto. Al Okamoto falso. Al que no vale tanto. Al que no es tan bueno. Y no es tan Okamoto. Al hermano. Y... No muchos. No hay muchos personajes. A veces salen bastantes, a veces salen pocos. Pero... ¡Uuuh! Está... ¡Uuuh! Y a ti me das igual. ¿15 suministros? Mierda, han subido el precio. Pensaba que eran 10. Solían ser 10. Lo han debido cambiar. Actualizaron Long War hace un poco tiempo. Y han debido cambiar el coste de suministros y las cosas. Pero... Adentro... Vaya que sí. Y tú no. Tú no sé quién eres. Me caes mal. Vale. Tenemos al Okamoto malo. Pero tenemos a Bi. Así que eso es bueno. Pero... He vuelto a crear el mundo blanco. Y ahora... Y ahora... Es oficialmente calvo. Perdió el pelo. Tras los eventos... De... Enemy Unknown. Y le he puesto un tatuaje de crisalidas. Porque también le caen mal las crisalidas. No sé muy bien por qué. Aunque... Tiene problemas de vista. Y no sabe ver a las crisalidas. No las ve. Por algún motivo. Y vamos a empezar a subir a la gente. De nivel. Me gustaría poder... Reclutar a más gente. Porque hay un montón de soldados que todavía podrían entrar. ¿Qué... ¿Sois buenos cada uno? No está mal de puntería. Conig tiene un huevo de puntería. Y aparte corre un montón. Lo que pasa es que tiene poca salud. ¿Voluntad? Tiene buena voluntad. ¿Es más Canoli? ¿Canoli? ¿Conoli? Tiene más voluntad todavía. No está mal. Y... Vamos a ver. ¿Quién tiene más pirateo? Frankie Santana. Podría ponerte hacker. Tiene buena puntería también. No me han salido mal la puntería la gente. Qué raro. Salvo algunos por ahí. El problema es que... Conig... Con la opción del comandante puedo elegir a qué va a subir. Tengo dos clases nuevas, por cierto. Cazador alienígena. Que es... Para utilizar los objetos del DLC de cazadores alienígenas. Y tiene ventajas que utilizan esos objetos. Con lo cual es nuevo. Y nuevo siempre es bueno. Y Samurai. Que honestamente es un poco como el ninja, pero sin las cosas de infiltrarse. Es más ir a saco a matar gente. Así que, ¿qué hago? Lo vuelvo a hacer a salto como en los viejos tiempos. Para que corra y escopetee a la gente. O... Cazador alienígena a lo mejor por cambiar. Algo con escopeta. Hombre, en realidad puedo ponerle escopeta a más clases ahora. Pero... Asalto. Tienes que ser asalto. De toda la vida. Es copetear a la gente. Cazador alienígena es más su estilo. Había pensado ponerle Cazador alienígena a lo mejor a... Junior. Le ha llamado Junior, de mote. Porque sí. Es la misma Junior que la película Junior. De... Arnold Schwarzenegger. Es esa Junior. Y... El padre, barra la madre... Es... Marte Pedersen. Es una combinación un poco rara la que ocurrió ahí. Pero bueno, da igual. Franky Santana te voy a poner de hacker. De especialista. Luego. B honestamente podía haber tenido... Ojalá hubiera tenido un poco más de puntería. Corre bastante. ¿Cambiamos de clase a B? Que no sea... Que no sea... Porque en su época... Fue francotiradora. Y la lió pardísima. Y fue la que más reventó. Pero a lo mejor la podemos cambiar. Con las estadísticas que tiene. Le vendría bien a lo mejor ser soldado. O sea, comando. O... ¿Dónde está? Que la he perdido. Tiene buena evasión. Ninja. B la liaba parda. B no fallaba casi nunca. Pero no tiene mala puntería. Lo más que podría haber tenido es 66. A lo mejor 65. Como este mamarracho. Pero tiene un huevo de salud. Un francotirador con salud. Qué cosa más rara. Me están saliendo combinaciones un poco extrañas. Con la salud que tiene. Podría hacer a este... A este, perdón. Comando. ¿Qué hacemos? ¿A qué ponemos a Bi? ¿Ponemos a Bi Ninja? Que le vendría bien con las estadísticas que tiene. O... Que vuelva a ser francotiradora. Bi Ninja. Ha cambiado de clase. Ha cambiado de estilo de vida. Ha perdido un poco de puntería con las estas... Optativas. Pero... ¡Ninja! Ahí estamos. Corte a casco porro. ¿Cuánta vida tienes? Cuatro. Mira, no es del todo lo malo. Pero aún así es arriesgado. Y ahora ya el resto. Francesca. ¡Guau! No, 74. Vale. Tenemos Franco. ¡Hola! Francotiradora. Tiene puntería a casco porro. Esta no hay duda. Tiene puntería... Cholón. Y ahora el otro que tenía bastante puntería también. Joan Ross. Qué clase de pelo. Parece bibliotecaria. Parece un poco la... La recepcionista de los cazafantasmas. Pero bueno. A lo mejor nos podemos ir inventando la historia por ese lado. Comando sin duda. Tiene buena puntería. Y buenas estadísticas en general. Disparar dos veces le va a hacer mucho bien. Ahora. Vi. Se dio un viaje a Japón. Y se puso a entrenar. En el arte... Del... Ninjutsu. Y ahora puedo hacer clones o algo. No lo sé. Pero es posible. Eh... Fénix. Fénix a lo mejor me gustaría que fuera comando en otro grupo distinto. Porque tiene buenas... Tiene buena defensa. Fénix. 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 ¿Qué te hago? Fénix. Sí. Creo que lo que más te pega va a ser... Va a ser comando. De todas formas, estos grupos no van a ser todo el mismo grupo. Se van a separar en distintos grupos. Para tener gente con su vida de nivel y algunos reclutas que tendrán que entrenar. Tú corres bastante. Tienes bastante vida. Puedes ser asalto. O puedes ser granadero. No me hace falta que corran tanto los granaderos. Pero tienes puntería regular. Con lo cual asalto, que realmente mucha puntería no me hace falta. Porque vas a estar muy cerca. Puede ser y con esa salud te pega. Defensa no tiene muchísima, pero no tiene negativa. Así que creo que... Dios mío. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te voy a cambiar el traje, por Dios. Me es feísimo. Agustín Rux. Tú eras el tío que estaba en el tejado. ¿Por qué todo el mundo se pone la corbata para ir a matar a alienígenas? No lo entiendo. Puntería 61. Vas a ser granadero. No destacas muchísimo en nada más. Así que granadero. Guppy Goldberg. Que ha decidido subir de nivel porque sí. Ella sola. Por inspiración divina. Evasión no está mal del todo. Salud y corre bastante. Tiene buena puntería. Tiene de todo. Guppy Goldberg. ¿Por qué la he metido? ¿Por qué a alienígenas? Estuvo en Star Trek. Así que ya me vale para matar alienígenas. Estaba en el bar nada más. Pero da igual. ¿Gupy Goldberg Samurai? ¿Hacemos a Guppy Goldberg Samurai? Tiene bastante buena... No tiene mala evasión y tiene buena movilidad. Podría valerle Samurai. Artillero no tiene a lo mejor mucha, mucha puntería. Le hacemos Samurai y la mostramos. Guppy Goldberg Samurai. Espacial. A por ellos. Vale. Ahora una cosa que voy a tener que hacer, porque la animación es evidente que no pega. Para eso hay otro de los mods que es personalizar. ¿Dónde pijo está? Actitud. Espada primaria. Ahora tiene animaciones con la espada. Buen trabajo. Ojo. ¿Gupy Goldberg? Y ya está. Ahora tendremos que hacer los pelotones. Asesino. Me gusta el nombre del pelotón. Pero va a haber que separarlos. ¡Diablos! Diablo, sí. Pero tal vez no. Vamos a sacar a gente del pelotón. Vamos a ver. Frankie Santana fuera. Pec. Fuera. Podríamos hacer un pelotón de... de los viejos soldados. Diablos me gusta el nombre. Punta de lanza no. Se puede cambiar. Pero antes asignar soldados. Podemos llevar soldados que ya hayan participado. Como Koenig. Kanoli. Andersen. Oh Dios. Voy a tener demasiados viejos a lo mejor. Pedersen. Pero Junior. El Mundo Blanco. El falso Michael Knight. No sé si meterlo. El Okamoto viejo. Nadie le quiere. Morgan Freeman. Probablemente. ¿Sabes cuál es el problema? Que vamos a tener dos asaltos. Salvo que cambiemos a Morgan Freeman de clase. Igual que cambiamos a B. Que por cierto no la he metido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Demasiada gente. El problema es que he metido demasiada gente en el pelotón. Morgan. ¿A Morgan lo podemos meter en otro grupo? Va. No veo por qué no. Vamos a quitar a Morgan Freeman. Así lo podemos volver a meter de asalto. Morgan Freeman. Al otro. Y además tiene buenas estadísticas para hacer asalto. Yo creo. Puede ir con asesino o con diablos. ¿A quién tenemos aquí en asesino? Tenemos un asalto. Tenemos franco. Tenemos granadero. Y tenemos comando. Bien. No está mal. Como base. Puede que no meta a nadie más. Puede que meta a gente que entre y salga. De pelotones. ¿Me queda algún soldado que haya subido de nivel? Sí. Es que por otra parte. Se puede crear otro pelotón. Es que ahora mismo no tengo suficiente gente del equipo A. Pero me gusta hacer. Un pelotón del equipo A. Generalmente me sale más gente para empezar del equipo A. Y puedo meterlos todos juntos del equipo A. Pero a lo mejor no voy a poder. Pero me voy a guardar la idea. Los voy a dejar a los dos del equipo A. Que tengo por ahora. Libres. Sin grupo. Y ya que se metan por ahí. Que se vayan adaptando. Y aquí. Puedo meter. Yo que se. Vamos a meter. En los diablos vamos a meter a gente un poco. Que no pega. Como. El falso Michael Knight. Okamoto. Falso. El otro Okamoto. Y. Rambo. Sylvester Stallone. No. ¿Por qué no? Y Morgan Freeman por ahora se va a quedar libre. Y que aparezca. En los pelotones. Y luego ya los configuramos un poco. El equipo A. Si. Entra uno o dos más del equipo A. Si que hago un grupo del equipo A. Si no. No. Pero es una cosa que siempre hago. Hago un grupo del equipo A. Y los meto. Que me suelen salir más a la vez. Pero esta vez no. Vale. Nuevas cosas. Empezar. Armas modulares. Siempre. No hay más opciones. Ya está. Tengo un hueco vacío en uno de los lados. Eso es interesante. Por otra parte. Sí. El mando está muy bien. ¿En qué zona hemos empezado? En África. ¿Qué tenemos en el refugio? Suministro, suministro. Reclutar, reclutar y datos. De eso nada. Trece datos. Siempre. Por ahora vamos bien. Ingeniería. Construir instalaciones. ¿Qué tenemos? Ah, bueno. Por esto. Otro de los mods. Todas las transiciones estas que hace el zoom de cámara las quita. Cuando sales no. Pero cuando entras sí. Y quita un montón de lag. El juego se laguea cuando hace la transición para entrar a una habitación. Y si las elimina se quita el lag. Es acojonante. Vale. No tengo gente para retirar escombros. Tengo que contratar algún ingeniero. Lo antes posible. Pero por ahora vamos bien como vamos. Ojalá se pudiera reclutar más gente al principio para hacerme ya la gente que yo quisiera. Sin tener que poner que solamente cargue del grupo de personajes que tampoco mola. Mola que haya un poco de todo. A Morgan Freeman le puedo poner su propio pelotón para él solo a lo mejor. Vamos a golimear el mercado negro. Y ahora. Con mis más beneficios que tengo. Voy a comprarme un ingeniero. Y empezar ya con él. Cuestan. ¡Uh! Mira quién ha vuelto. Se ha vuelto artillero Randy Savage. 36 suministros. Pensaba que sería más. Ven con papi. Vuelve al redil. ¿Por qué no? Y un ingeniero. Para empezar a acabar cuanto antes. Quiero ahorrar la mayoría. La mayor parte del tiempo que pueda. Con eso. Un silenciador tampoco me vendría súper mal. Pero cuesta 30 suministros y empieza a doler. Ahora tengo un montón de suministros. Pero pensar que tengo que construir cosas. Pero Randy Savage ha vuelto también. Bien. Menos mal. Tengo que ir mirando al final de mes si aquí hay alguien también que vuelva. Que quiera volver. Pero van a volver con la clase ya puesta. Lo cual no lo apruebo. Pero bueno. Científico no me hace falta todavía. Intentaré a ver si me pueden dar algún científico por suerte como recompensa de misión. Y si no pues a lo mejor sí que voy a tener que comprar el científico. Por ahora no me hace falta. Pero me gustaría ponerlo en el refugio para conseguir más información mejor. Bien. A excavar directamente. Y ahora. Antes de construir la sala. Quiero construir artículos. Porque tenemos varios artículos nuevos. Esto que es para extraer cadáveres de forma gratuita. Y esto es una granada para curar. Que también me viene bien. Y una armadura de infiltración. Vale. ¿Cuánto dinero me queda? 289. Empiezo con bastante pasta. Al principio. Por otro de los mods. Para que sea más fácil el comienzo. Por eso ya digo lo puesto en comandante. Me gustaría el centro de guerra avanzada lo antes posible. Definitivamente. Porque el centro de guerra avanzada está muy cheto. Así que vamos a ello. Y ya está. Me ha sobrado dinero. Podría comprar el científico. Pero ahora mismo no es obligatorio. A lo mejor me bajaría un poco de tiempo a las investigaciones. Pero no es obligatorio ahora mismo. No me hace súper falta. Y vender. Tampoco tengo muchos artículos que vender ahora mismo. No tengo gran cosa. Tengo cristales. Me dan cristales ahí a cholón. Pero. No me hace falta vender ahora mismo. Vamos a buscar. ¿Sabes qué? Debería crear la partida guardada. No vaya a ser que algo explote. Así que esto me ha venido bien. Bien. Cosas nuevas. Ya para empezar. Bueno. Silenciadores. Bla, bla, bla. Y. Eso no sé qué es. Electrotermal. Armas electrotérmicas. Químicas. Como quiera ser. Armas recicladas. Del X-Combad Enemy Unknown. Pero cuesta 15 días. Así que antes voy a hacer. Materiales híbridos. Y comunicación de celo resistencia después. Pues. Nueve días. Creo que debería. Comprobar. Si. Conseguir un científico. Me disminuye el tiempo. Uy. Ha habido un lagazo ahí. La grabación. ¿Estáis viendo lagazos? Acaban de ocurrir a mí. Uy. Va a 3 FPS la grabación. El juego no. El juego me va bien. Que es lo más cachondo. Pero se ha lagueado la grabación. Eso. Puede hacer que se desincronice el audio. Que siempre mola arreglarlo. Voy a investigar materiales híbridos. Que es a lo que iba. ¿Lleva mucho tiempo lagueándose? No. Se ha vuelto a poner bien. Se ha lagueado solamente en esa habitación. Taiganme laguear el juego. Fantástico. Buen trabajo supongo. Voy a guardar la partida. Ya digo. Empiezan a pasar cosas raras. Nuevo archivo. Ahora sí. ¿Cómo lo llamamos? Que tengo mods a casco porro siempre. Como va a ser. Antes de los no elegidos. O el mes de XCOM. O. Los no elegidos. Porque nadie. Ha elegido. A Okamoto. Fue. Un poco el chiste. De Nemi Within. Naoki Okamoto. Era el peor de los dos Okamoto. Sin duda. Se sigue lagueando. Ahora mismo no me dice esto que se esté lagueando. ¿Qué tenemos? Encontrar una pista. Paquete de datos y suministros. No me parece mal. Vale. ¿A quién podemos enviar esta misión? El mundo blanco quiere liarla. Pero punta de lanza. Se me ha olvidado cambiarle los nombres a esto. Puedo hacerlo ahora. Asesino Diablos está bien. Punta de lanza no. Punta de lanza os puedo poner... Primero cambiar el icono. Aunque no sé por cuál. Hay nuevos iconos también por cierto. Os puedo poner uno del XCOM viejo uno. Había uno que molaba por aquí arriba. Este. Y os puedo poner... Veteranos. Podría llevar a estos. Que sí. ¿Por qué no? Así si muere alguno. Para empezar ya es alguien que le tengamos cariño de antes. Y puede o puede que no vuelva otra vez a... Ser Edmundo el que muera. Que aquí está vivo. Nadie sabe muy bien cómo ni por qué. Dejó igual que las... Culebras. Que pierden la cola. Perdió el pelo. Pero salió vivo de la situación. Vale. Ah, por cierto. Esto. Es la interfaz. Esta es otro de los mods. Y mira lo que se puede hacer. Uuuu. Mira cómo da vueltas. Parece el principio del Golden Axe. Wiii. Y mola un montón. Vale. Vamos a ver. Primero. ¿Quién tiene clase? Konig. ¿Tengo mejoras? Porque ya puedo equipar mejoras. Reacción inmediata precisamente. La escopeta te da un poco lo mismo. Wiii. Tampoco la mejora te va a valer de demasiado. Pfff. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo primero. A los ninjas. Con el mod este. Me encanta hacer esto. Quitarles la gana de fragmentación. Que no lo van a usar. Lo más probable. Creo que he cambiado otra cosa. No sé lo que he hecho. Y ponerles esto. Lo del Football Hardness este. Porque sirve para extraer a la peña. Y aparte. ¿Sabes qué? Como he comprado una de las armaduras. Te puedo poner armadura balística. ¿Qué me llevas puesto? Te voy a tener que personalizar. Esto no tiene personalidad ninguna. Placa cerámica. Bien. Granada de fragmentación. Es justo lo que no te quería quitar. Te quería quitar la ceca. ¿Al revés? No. Yo me aclaro. Y la espada. Le ponemos una ninjato de toda la vida. Que para los ninjas está cheto de narices. Que está atada a ninguna parte. Y está flotando ahí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y con esto vamos más o menos apañados. Otra cosa más. Personalizarte. ¿Qué clase de uniforme es ese de ninja? ¿Los ninjas tienen que ir? Honestamente. Las armaduras estas de infiltración de civil. Tampoco son gran cosa. Pero mira. Este te queda más o menos. Y mejorar el equipamiento. Con un mod para poder mejorar incluso otros objetos. Hay objetos para mejorar espadas. Y para mejorar de todo. Incluso armaduras. Pero no tengo ninguna. Nada más que me han dado una reacción inmediata en la otra misión. Porque no tuve huevos a ir a por los objetos. Porque estaba la cosa muy mala. Y había un tío que estaba ahí bailando entre dimensiones. Y no se le podían dar las granadas. Y yo creo que no puedo mejorar realmente gran cosa más. Podría poner la granada de curación a alguien. Ya que no tengo un botiquín a alguien. Va a ser. La misión va a ser. Espérate. La misión va a ser extremadamente leve. Pero no. Va a ser leve. Salvo que utilice porcentaje para mejorarla. Así que. Creo que voy a utilizar porcentaje para mejorarla. Voy a utilizar datos para mejorar la infiltración. Porque ahora mismo tengo muchos reclutas. Que quiero subir. Y aparte puedo meter a alguien más. Puedo meter por ejemplo a... Oye. ¿Tú no estás en otro pelotón? Sí, sí estás en otro pelotón. A Morgan Freeman. Que todavía no tiene clase ni tiene nada. Y aún así 108%. Perfecto. Ya está. Esto no ha cambiado de nombre. Veteranos. ¿Me has respetado las mejoras que tenía? Ninjato. Sí. Armadura balística. Vale. Morgan Freeman. Vuelve. Morgan Freeman. Ha vuelto. Mirad lo que bonito. Ahora sí. 108% con mejora de infiltración. Tenía que comprar mejor el silenciador. Pero bueno. Y eso no tiene. Morgan Freeman chupando cámara y el solo. Claro que sí. A mano izquierda vi. A mano derecha conis. Estupendo. La Santa Trinidad. Comenzar infiltración. Y potenciarla inmediatamente. Aunque gaste datos. Me merece la pena subir a esta gente al principio. Cuanto más gente suba mejor. Robo relámpago. Vale. Hay un pack de misiones nuevas. También de mod. Y esta es un mod. Esta misión es una misión de mod. 4 días y 12 horas no es una cantidad de tiempo exagerada. Preferiría que fuera más. Y esta misión es difícil. Esta misión es complicada. Para empezar. Hay que robar objetos que están repartidos por el mapa. Y sabes que ahora mismo no me conviene. Prefiero hacer una misión que sea de las importantes de descubrir una pista. Me voy a quedar sin recursos inmediatamente. Pero voy a comprar ese científico. Porque no sé tener dinero. Y porque a lo mejor va a hacer que las investigaciones sean más rápidas. Y lo más importante va a ser que pueda hacer esto. Ponerla de asesor del refugio. Porque si os fijáis datos. Cuando lo pones aquí. Gana inteligencia y detecta misiones. Detecta misiones. Los científicos ayudan con este trabajo. Si pongo al científico. De ayuda del refugio. Voy a encontrar las misiones mejor. Y encontrar las misiones más rápidamente. Va a ser más tiempo para hacerlas. Así que sin duda. Me conviene demasiado al principio. Me quedo sin pasta. Porque no sé tener dinero. Pero esa ayuda al principio me va a venir muy bien. Para que no me fastidien con tiempos muy cortos. Ok. Cosas retiradas. Vamos a seguir hurgando. Vamos a seguir excavando. Al principio excavar lo primero. ¡Hala! A picar piedra. Y construyo instalación. Evidentemente no me queda dinero. ¿Dónde están las bobinas de energía? Antes de nada. Antes de nada. Voy a planificar. Maquinaria, bobina y bobina. Las bobinas están en la izquierda. No me viene bien. Prefiero que estén en el medio. Pero. ¡Hostias! Me fastidia un huevo. Porque si está en el medio. En una puedo construir un taller. Que consigo energía extra. Con el taller. Y en otra puedo construir la energía. Como no voy a poder hacer eso. Voy a tener que construir energía aquí. Y aquí abajo no lo sé. Porque un taller aquí no es eficiente. Pero se me va muy para abajo los... La energía. Luego me lo tendré que planificar un poco. Luego sabiendo que tengo aquí los dos huecos. Tendré que hacer a lo mejor... Entre día y día una estructura que sea más o menos óptima para construir las cosas. El centro de guerra avanzada y lo otro aquí arriba no molestan nunca. Porque no hace falta que vaya gente. Así que... Pero para que los ingenieros sean... Óptimo. No encontramos más misiones. Acabo de poner un científico. Gracias. Ha pasado un huevo de tiempo. ¡Catorce horas! ¡Claro que sí! La misión de encontrar una pista a catorce horas. La va a hacer quien yo te diga. Quiero... Generalmente me salen más misiones poniendo al científico. Tengo tres personas en datos, ¿verdad? Sí. Me gustaría un poquito más de información. Gracias. ¿No? ¿Vamos a hacer la misión YOLO? Pues YOLO. Por lo menos tengo... Tengo ninja para explorar. Que me va a venir bien. Y tengo... ¿Sabes qué? Le he puesto la armadura y casi no se la tenía que haber puesto. Porque los ninjas ya tienen la ventaja. De que no le detecte la gente. Los confundo a veces. Las armaduras esas con las armaduras de infiltración de verdad. Pero bueno. Los veteranos... Van a liar la parda por ahí. Y tenemos que piratear. Y justo hacker no tengo. De hecho al final con la tontería no he cogido botiquín. Porque he dicho debería coger botiquín y al final no lo he hecho. Porque es una cosa que me encanta hacer. Decir una cosa y hacer la otra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a los barrios bajos de Alejandría. Si es que la lío pardísima a la pantalla de carga va a su ritmo. Va a 14 frames. Cargar. Pero tengo un asalto. Con eso me vale. Y es Koenig. Así que... Que se preparen las que salen. Puedo correr más que ellas. Vamos para allá. Y tengo una tía con pantalones muy cortos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No. Una misión de puente. No. No me entusiasman las misiones de puente. Y yo creo que este... Este mapa va a ser nuevo. Porque no me... No me... No recuerdo ninguna partida en la que haya puente y tren a la vez. Creo que este mapa debe ser alguno de los paths de mapas. Que combinan distintas cosas. Y es todo muy raro. Koenig. Quiero que mires cosas. Mira cosas. ¿Sabes qué? Porque no estoy moviendo a Vi la primera. Vi. ¿Qué clase de ropa me llevas? Ahora te he cambiado de traje y no te reconozco. No respetas los colores. No tienes imagen de marca. No está tan lejos como parecía al principio ese tren. Este puente al final me puede hacer bastante mejor de lo que pensaba. ¿Me puede venir bien el puentecito este? Retiro lo dicho. Puedo moverme con cierta seguridad por aquí. Eso haré. Vamos, Kanoli. Corre por Dios. Que no estás a lo que estás. Vamos vestidos cada uno de un color. No tenemos tampoco ningún tipo de... No seguimos ningún tipo de directrices estéticas ni nada. La gente nos va a confundir con el circo que ha llegado a la ciudad, como siempre. Qué raro. Las vías del tren al medio de la ciudad. ¿Qué es esto? Que no ponéis ni barreras. Aquí tiene que haber más accidentes. Esto no es seguro. Estamos en un tren urbano. Vale, no. Vamos a hacerlo bien. Vi que corres más. Mira hasta dónde puede llegar, por amor de Dios. Con el... Con el arma ligera. Que da más movilidad y eso. Sabes que se me ha olvidado que tengo el pack, la expansión de rifles no oficial y entonces podría haber elegido distintas armas para la gente. Se me olvidan las cosas porque siempre lo ruseo tanto todo. Estoy en marcha. Vamos a golizmear. Vamos a golizmear. Hay que golizmear. Hay un camión ahí. Este mapa no lo comprendo. Es nuevo. Está muy cerca el objetivo. Si tuviera un hacker a lo mejor lo podría hackear desde casi aquí arriba. Pero si puedo no bajarme del puente este, va a tener que hackearlo a lo más probable B. Porque B puede infiltrarse de formas buenas. El problema es que si hago que hackee el ninja, pierde la infiltración. Y me gustaría conservar su infiltración. Pero el puente este está desierto. Quieto, pero... Bueno, sí, están los dos robos. Pero los dos robos que ni siquiera me han visto todavía... ¿A quién le importa? Después B como vuelve. ¿Tú has visto lo que corre B? B corre un puñado. B puede escapar de bastante gente. Los ninjas... Puedes hacer que... Correr y punto. Vamos, Connie. Estamos ahí todos en fila india y faltas tú. La verdad es que los drones a lo mejor se van a acercar hacia mí de forma misteriosa. Aleatoriamente. B. Que mira, para esto sirve también esto. Poder hacer... Uh, cambiar a la gente con su imagen. Es útil. Otro de los mods, vamos. Por cierto, este mod por lo general, por defecto sale aquí arriba. Pero si está aquí arriba me tapa el icono de la infiltración. En opciones, aquí, que va a cargar en algún momento. Porque tarda en cargar. Opciones de menú. Opciones de mod. Puedes cambiar la posición. Y el tamaño de los iconos, que generalmente son más grandes también. Pero ahí no molestan y así que los puse ahí. Vamos a ver. Debería tal vez bajar. ¿Qué es eso? Mira, tienen... Camas de rayos UVA. Efectivamente. Para ponerse morenos los alienígenas. Definitivamente no es ninguna otra cosa más siniestra. Aquí no deberían verme, pero hay muchas cosas que no estoy viendo yo. Mi rango de visión no es ideal. Y por eso este equipo necesita un hacker cuanto antes. Un hacker me va a venir bien. Para poder ver cosas y... Hackear cosas de lejos. Y hay un par de edificios aquí. Qué mapa más raro. Pero oye. Hay mucha más variedad con los mapas de mods. No sé si meterme aquí, que me puedan ver menos. O aquí. Pero si hay alguien por atrás que no estoy viendo... Me puede buscar un problema. Kanori. Necesito visibilidad en esta parte de aquí atrás. Que V va a hacer locuras. ¿Nadie? V, cuando descubran al grupo, a ella no la van a descubrir. Necesito visibilidad aquí abajo. Para no perder esa infiltración. Y aquí puede haber cosas feas. Andersen. Ay, si solamente esto fue una cobertura. V tiene menos rango de detección. Creo que es solamente uno, pero... Ya es menos rango de detección. Es uno o dos cuadrados menos. Me riesgo menos bajando ella. Pero la puedo liar parda si baja ella. Si la descubren a ella, descubren a todo el pelotón. Y además a ella. Que es precisamente la que quiero que no descubran. Porque además tengo... Asesinato en silencioso. Que siempre viene bien. Podría cargarme a uno de estos... Al robot este desde aquí. Con asesinato silencioso. El problema es que solamente es un 72% y no me fío yo de esos porcentajes. Hasta que no tenga un poco más de porcentaje no me gustaría. Voy a gastar asesinato silencioso. Para bajar. Porque asesinato silencioso me vuelve invisible. Y no quiero fastidiarla. Veamos qué hay por aquí y qué había por ahí atrás. Nada por aquí. ¿Dónde está la gente? Voy a tener que estar tres turnos sin poder hacer asesinatos silenciosos. Con lo cual... Voy a perder bastante tiempo. Pero por lo menos tengo visibilidad. Y visibilidad es bueno. Quería venirme aquí, pero va a ser que no. Porque este... Este robot se viene para aquí abajo y me descubre en un santiamén. Me voy a quedar aquí. Aquí en mi cochecico estoy muy bien. Por ahora el resto de gente que siga avanzando para acá para tener una línea directa hacia el objetivo. Y ahora mismo esos dos robots no me molestan para nada. Por mí que se queden ahí. Y el resto vamos a pelotonar por aquí. Ahora mismo no corremos peligro. ¿Cómo? Eso es un bug. No tendrían que haberme visto. ¿Quién me ha visto? Me ha puesto visible, pero no ha puesto quién me ha visto. Eso ha sido un bug. Los robots no me veían desde ahí. Estoy bastante seguro que no deberían verme. Y si me ven, me dicen... ¿Quién me ha visto? Ok, bueno, se ha ido a la mierda. Como de esta misión hay que salir... ...fugándose. Voy a ir tirando ya al Sky Ranger que vaya viniendo, que va a tardar. Me han hecho la juja. Bastante, bastantillo. Pero bueno. Este es básicamente gratis. A ver el 72% si es verdad o si es mentira. Quería que no perdiera la infiltración a ella. Para eso le he vuelto invisible. Y se ha bugueado la cara. Ah, y ahí está la gente. Fantástico. Estoy sin cobertura hacia ellos. Fantástico. El juego me ha atolado. Ahí no me tenían que ver. Ok, el robot ese es el que menos me importa ahora mismo. Pero con una diferencia abismal. Vamos a salvar a la gente, anda. Hay que tener una cegadora ahí dentro. Uy, qué porcentaje más bonito. Antes de hacer nada. Alguien tiene que estar flanqueando a ese alien. Nadie lo ve. Aquí sí, pero aquí no. Te lo puedes creer. ¿Cómo estáis todos tan ciegos? Alguien tiene que ver. Porque este 81% es muy interesante. Con un 39% de crítico. Ese es muy interesante. ¿Sabéis qué? Voy a utilizar una vieja técnica de... Oh, Dios no. En mundo blanco no. No. Una de mis técnicas favoritas que es... Mandar a alguien a lo loco para adelante y tirar una granada de fragmentación a esos dos mamarrachos. Hablando de granada de fragmentación a esos dos mamarrachos, es una opción posible también. En lugar de la cegadora. Y ese 81% que es muy tentador. Es muy muy tentador, pero uno es menos que dos. Pero de la forma que han descubierto a B. Me ha parecido muy falsa. El problema es que como no puedo saber a qué distancia llegan mis granadas... No va a llegar más de aquí. Con alguno de estos, si lo tiro en plan suicida... Y va a ser Canoli. Que tiene 4 de vida. Puedo tirar una cegadora a este alien. Así que es mi única solución. Ya que no tengo cobertura... Va a haber más gente sin coberturas. Vosotros dos... La tomad por culo. Me caéis mal. Y ahora... Perdí un botín. Pero dos tontos muertos. Ahora. Tengo poquita vida. Nada más que el mundo blanco... El mundo blanco ha dicho que no quiere que lo vuelvan a matar de una. Y que no le apetece. ¡Hombre! Mira qué buen sitio. 62% lo acepto. Él no. El mundo no me hagas esas cosas. Que tú eras camper. Y deberías acertar cosas. Canoli. Te necesito a ti. Tienes más vida que los demás. Te voy a tener que dejar sin cobertura. Que es lo más gracioso de todo esto. El 63% sigue siendo muy tentador. Pero alguien tiene que cegar a ese mamarracho. ¿Canoli? Tú... Voy a ver quién tiene más porcentaje. Aquí todos a una. Como fue en Tobejuna. Aquí morimos todos. 64 es mejor que 63. La última es que mire. Pues dispara. Si podemos matarlo, me ahorro la cegadora y tiro una defragmentación al robot pequeño. Si puedo matarlos, los mato. Esto es un despiporre. Esto normalmente no lo haría nunca jamás, pero... Uh, qué 74 más bonito, por amor de Dios, Pedersen. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y fallas. Y solamente me queda Morgan Freeman. Esto es un cachondeo. Nueva forma de empezar. 61. 63 es más la última vez que miré. Así que... Canoli. Cambio de planes. Ahora vas a disparar. No veo nada. Gracias... Andersen. Y como esto no ha funcionado... Qué lástima no llegar con la defragmentación. A lo mejor lo hubiera matado. En menos porcentajes fallo. Hay que cegar a ese tío. Tiene menos vida y está cegado. Ya verás cómo acierta. Pero estoy sin cobertura. Eso también. Y tengo un par ahí con 3 de vida. Y 12 armaduras solamente. Hola. ¿Qué hacéis vosotros aquí? A lo mejor alguno de esos puede disparar. Ya en este turno. Lo cual me sigue pareciendo injusto. ¿Qué hacéis? ¡Hala! Festival del humor. No falléis ninguno. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Claro que sí. Vale. ¿A qué va a fallar? Lo primero. Lo segundo. ¿A quién se está desangrando? Por fortuna. ¿Canoli qué le pasa? Que tiene un símbolo en la cara. No sé. Muy bien. Por fortuna me he traído... Lo de extraer a la gente. Y puedo extraer al que se está desangrando. Y deja de desangrarse. ¡Andersen! O sea, no. ¿A quién se está desangrando? Sí, es Andersen, ¿no? ¿Otra vez? Un disparo de estos injustos. No sé tan injusto esta vez como la vez original, pero... Puedo extraerte. El problema es que primero hay que librarse de los enemigos. Y hay un tonto en guardia. Y no tengo reflejos relámpagos, claro. Estamos demasiado poco bajo nivel. Tú vas a morir mucho. Que lo sepas. Pero tenemos que extraer eso de ahí. Y va a ser Connie el que vaya por ello lo más probable. No está todo perdido. O sea, las he visto mejores, pero... El mundo blanco se ha puesto en pánico. Ha mandado huevos. El robot ese me sigue fastidiando. Además que me ha desorientado a Canoli. Eso es lo que le pasa. Está desorientada. Con lo cual menos puntería y no poder tirar granadas. Me gustaría meterle una flecha por el culo a alguno de estos, pero voy a activar disparo de en guardia. Y no me quedo en cobertura después. Mi otra opción es cegar al personal. Puedo cegar a dos de ellos. Precisamente al que está en guardia, no. Maravilloso. Y eso es quedándome todavía sin cobertura. Por otra parte, estoy bastante lejos. La probabilidad sería de que no me acertara, pero ya sabemos cómo funciona esto. Me va a acertar seguro. Solo veo al robot. Es un porcentaje bueno, pero con dos de armadura le voy a quitar poco. Hay que quitar la armadura. Y B tiene dos de vida. No puedo. Y si intento huir, también voy a activar el disparo de reacción. Menudo compromiso. ¿Quién tiene más vida? Morgan Freeman es actualmente el que más vida tiene. Porque el otro que más vida tiene entra en pánico. Vale, vengamos desde lo más lejos posible. Así el disparo de reacción tendrá menos probabilidades de acertar. Bien. Vale. Este robot es mi única opción. El resto no les voy a poder hacer nada. Buen trabajo, Morgan Freeman. Y esto me activa posibilidades de cegar al personal. Si me vengo para acá, lo más probable es que llegue hacia los tres. Y es cobertura completa. Y luego tengo que extraer el cadáver. Que no es cadáver. Se está desangrando. Esta vez no se ha muerto de verdad. Tres tontos cegados. Mejorando un poco las posibilidades. Pero da igual, acertarán todos. Como estás jodida, no puedes correr una mierda. Y tampoco vas a poder acertar una mierda. Así que te voy a poner en cobertura completa y vamos a empezar a flanquear al personal. El siguiente turno ya harás algo. Koenig está en mala posición. Soy consciente de ello. ¿A qué va a fallar nadie? Un tonto en guardia siempre tiene que haber, ¿eh? ¡Bien! Vale. Podría haber sido peor. Como por poder. ¿Koenig? Me gustaría extraer esto. Pero por aquí puede que veamos cosas que no me gustaría ver. ¿Puedes aturdir a algún tonto? La respuesta es no. ¿Puedes tirar otra cegadora? La respuesta es tal vez. Núcleo de Lerio. Bien. ¿Qué tal el aturdimiento? No va a colar. Solo puedo... ¡Mig! Ya veré qué hago contigo luego. Porque voy a lanzar una granada a esos sin duda. Siempre tiene que haber un tonto en guardia, ¿eh? El mundo blanco. Ya tienes más vida. ¿Aciertas a alguien? ¿Para qué? Joder. Morgan Freeman. ¿Te gusta traer las balas? Pues creo que va a ser tu responsabilidad. ¿Vale? ¿Qué tal? Morgan Freeman. Tú siempre acertabas todos los disparos. Ahora... Iba a decir, a lo mejor consigo que no te acierten ninguno a ti. No, un punto de vida y en pánico. Maravilloso. A mí particularmente me encanta. Eh, cámara no me hagas cosas raras. Esto es tentador. Pero esto... Ojalá explote el coche. Ese coche va a explotar. No todavía, pero va a explotar. Y no me he cargado la... Ah, no, la torre no la apunta. Me he cargado la otra torre. No me falle en los sesentas, tío. Todas las veces... Que ya está feo. Este tío me cae más mal. Si solo pudiera tener cobertura a la vez que le voy a rajar. ¿Qué porcentajes más bajos tengo? No me hagas. No me hagas. No me hagas. No me hagas. a aturdir. Fallo. Y vi no puedo hacer que haga una flecha para allá, porque necesito llegar hasta el cadáver en el siguiente turno y extraerlo. Y no sé si desde aquí voy a poder. Si pudiera ver la distancia, desde aquí puedo extraer. O sea que, joder. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No llego a extraer. Eso es definitivamente un problema. Pero desde aquí tal vez. Y por supuesto no lo ve. Manda huevos. Es el único sitio en el que me puedo poner para poder intentar hacer algo. Desorientación eliminada. A ver qué va a hacer ahora. Quedarse en guardia. Marcado es malo. Pero va a explotar. No se ha movido el sitio. ¿El tonto es en guardia me cae más mal? Bien. Vi. Tienes cosas que hacer. Ella está aquí. Me canso de esperar. Así que extrae. Vuelvete a casa. A lo mejor te tiene que haber extraído antes. ¿Sabes qué? Desde aquí no activo la guardia y te veo. Ya, tonto muerto. Gracias a Dios. Nos queda un turno para que vuelva la solicitud. Así que arreando que es gerundio. Nos vamos de aquí. Pero ayer y quien dice ayer dice antes de ayer. Tenía que haber cogido la puñetera curación, por amor de Dios. Sí, lista de vigilancia. ¿Por qué no? Si cuela, cuela. Mira. Buen trabajo, Connie. A tomar por culo de aquí. Y no veas a nadie. Aquí estamos bien. Quédate en guardia. Esa recompensa que estoy a tomar por culo de lejos significa que vas a ver a alguien y no me apetece. El único al final que no ha cobrado ha sido Edmundo por quedarse con pánico. ¿Te lo puedes creer? Esa recompensa ahí está muy bien. No tengo nada en contra de ella. Aún puede aparecer alguien. Por cierto, han cambiado cómo vienen los refuerzos. Ahora te va cambiando. Va pasando de pocas posibilidades a muchas a cuando van a venir el turno siguiente te lo avisan. En Long War. En la versión 1.4. No está mal. No puedes irte durante este turno, Marcus, pero... ¡Qué maza! Ojalá, porque si a Tikki tiene una granada de curación hubiera curado a todo el mundo y las heridas se hubieran reducido un montonaco. Eso por tonto y por monguer. Ah, y ¿sabes qué? Podría haber extraído algún cadáver. Porque con esto puedo extraer además cadáveres, si hay cadáveres. Y te llevan los recursos, aunque no sea una misión de llevarse recursos. Pero ya es demasiado tarde. Y eso me pasa por no configurarme bien los comienzos de las misiones. ¡Konic, faltas tú! ¡Vámonos! Que además es el más importante que lleva los datos. ¡Vámonos! Menuda liada. Y todo porque me han descubierto de formas que no me tenían que haber descubierto. Guardia, no. Por Dios, ¿qué hago? Esto va a ser un jachondeo. Lo bueno, ningún soldado muerto. Gracias al nuevo objeto que es uno de los mods de poder extraer cadáveres enemigos y también a tus aliados, si hace falta. Como en este caso. Que no se desangren. Menuda... Y creo que mira, Andersenal está despierto otra vez. Van a estar debajo a todo el pelotón. Más tiempo. De un golpe, dos. Dos. No sé muy bien qué significa eso, pero... ¡Konic! La que más odia a los drones. ¡V! No, eso te lo puedo jurar ya. Reflejos rápidos. Morgan Freeman. Claro que sí, nos ha salvado el culo bastante. Creo que esto es menos suerte. Edmundo Blanco no intentes taparlo, si ya lo hemos visto. Con menos suerte, Edmundo Blanco. El más... Con menos suerte, mentira. He sido el único que no ha cobrado. ¡El único! Y todo por culpa de la chaquetilla esta. Que no me infiltra bien. No está mal novato. Junior. Lo ha hecho bastante bien. Pareja poderosa. Marcus Conig y Annette Andersen. ¿Annette Andersen qué ha hecho? Nada más que ha muerto. Después de mi jugada suicida. Pero mi jugada suicida era prácticamente la única forma de que no muriera. Vi. Y ha funcionado. Era Edmundo. Y también, menudo, con 4 de vida menos. Y con la mierda del destello, le ha dado lo mismo al alien porque se inventan los porcentajes. Y Marcus Conig desde las alturas que iba con la escopeta. Así que... ¡No! ¿Sabéis qué ha pasado? Esto ha pasado. Este bug no se va a solucionar nunca. ¡Ha vuelto! Este bug... Supongo que en la serie anterior lo vimos. La única solución es salir al escritorio. Y volver a cargar el juego. Y cargar el último turno. Y volver a repetir el último turno de Conig volviéndose a montar en el helicóptero. No sé por qué ocurre. Pero le pasa a muchísima gente. Que en la pantalla de carga se buguea. Y se ve la parte de abajo de la nave. Y así nos quedamos. Ojipláticos. Nada, voy a volver a cargar el juego. Mira, Conig. Ha vuelto. Que todavía tiene que irse. Que tenemos que volver a cargar la partida. Aquí. Menos mal que hay autoguardados, ¿sí no? Estos bugs te la liarían más parda todavía. ¡Hombre de hierro! Aunque en hombre de hierro creo que sí que puedes volver. Al último punto, punto estos antes de irte de la misión. Eso creo que sí. Sí, supongo que sí. Si no, no tendría sentido. Porque es... Bu, sacasco porro. Esto también pasaba sin mods, ¿eh? Que conste en acta. Porque nos pasó. Nos pasó en la otra serie. Pero bueno, sí. Buen trabajo equipo. Y ahora definitivamente nada se va a liar parda. A lo mejor ahora las recompensas del final cambian. No lo sé. Cuatro heridos. De seis que hemos llevado, ¿no? Todos heridos menos dos. Fantástico. Lo hemos llevado a siete al final. ¿Quién no ha salido herido de esta? Que levante la mano. Aunque lo del mundo blanco con menos suerte honestamente... Ahora sí, ha fallado todos los disparos, el desgraciado. Que conste que no tiene mala estadística de puntería. Creo que la hemos mirado. No tiene mala estadística. Pero ha fallado todas. O sea que menos suerte, sí. ¿Se petará? No. Se nos sale parpadeando una cosa que es distinta a esa. Eso que sale a medio, nunca sé lo que es. Pero hace que falle o no luego. Lo puedes ver antes de que falle. Se nota. Bien. Hemos vuelto arrastrándonos. Pero nos hemos vuelto. Madre mía. Dieciocho. Diez y diecisiete. Fantástico. Veinticinco. Morgan Freeman no vuelve al pelotón. Nos ha cogido manía a todos. Puede que le baje la voluntad a alguien. Y me llevo un núcleo del erio. Me podría haber llevado algún cadáver ya que estaba. ¡Hala! Voluntad de Morgan Freeman debilitada. ¿A eso vuelvo? Y los dos a la mierda. Solo Morgan Freeman me extraña. Pero mira, vas a conseguir tu clase, Morgan Freeman. Hostia, y vi sube de nivel. Dejándose los cuernos. Tengo que conseguir los trajes de infiltración de verdad. Estos son de pega. Y no vale, empaná. Bien. Hablando de infiltración o no infiltración. ¿Queremos infiltrarnos más? ¿O queremos quitar más con la espada? Lobo solitario que coste también es bueno. Básicamente. Mirar, ahora tienen colores los rangos. Por el mod este. Y las clases también. Por el mod de la interfaz. Si vamos por esta rama, aunque por esta rama creo que voy a tener que cogerme también alguna del medio. Es ir a espadas. Esto es ir disparando. Que es una opción también. Se puede ir disparando. Porque al ninja lo vamos a llevar de lejos. Casi siempre también. Y esto nos puede valer incluso más que movimiento fantasmal. El lobo solitario. Que si estás a distancia de 7 casillas o más. Quitas más. Incluido con pistolas. Con disparos. Con lo cual me puede venir bien. Ahora, maestro de la espada. Ahora, ese más 10 de puntería. Es útil. Pensar que. Movimiento fantasmal es útil. Si no tienes el mod de los trajes de infiltración. Que te dan más infiltración. Y menos detección. Entonces, movimiento fantasmal ni siquiera lo cojo nunca. La única idea sería si ir a espadas. O una combinación de espadas y disparos. Con lobo solitario. Me vale las dos. Pero maestro de la espada. Tiene una cosa muy buena. Que es 10 de puntería con la espada. Entonces. Esos 75%. Siempre van a ser 80 o más. Entonces. Sobre todo cuando estás con la ejecución invisible. Que he utilizado. Pero no me ha valido de nada. Porque me han descubierto con ella. No sé cómo funciona eso. Es la primera vez que me ocurre literal. Así que. Así que. Puede que lo haga espadas. Lobo solitario de todas formas también puede funcionar. Porque casi nunca disparo con los ninjas. Si tengo que meterme me meto con espadas. Ese 10% me gusta demasiado. Pero la otra opción. A lo mejor me hago alguno con lobo solitario. Es una opción también que existe. Y puede que podamos coger. Y nada. A descansar. Ya nos veremos uno de estos meses. Este pelotón no lo voy a poder usar en mil años. Koenig. También. 10 días creo que tenías tú. Disparo de posta. Disparo espacial exclusivo de las armas de tipo escopeto. Que atravesan 2 de blindaje. Y no tienen penalización por alcance. Y usan 2 de munición. Con lo cual a lo mejor tendría que cogerme más munición extra. Reflejos relámpago. ¿Qué estoy preguntando? Esto es una cosa. Y esto es otra cosa. Y estas dos cosas tienen una cosa en común. Que no son esta cosa. Que son reflejos relámpago y es la única opción que se puede elegir. Buen trabajo Koenig. Canoli. Podemos ponerle clase. Hay algunos que no han subido creo. O se han subido. Sí, es que están repartidos por aquí. Edmundo Blanco. Con 62 de puntería. Ya decía que has fallado mucho. La gente está queriendo cambiar de clase. Y Gilder Pedersen tiene 74 de qué. Junior. Tú no eres la misma Junior que conocía. Mucho más cambiado. Dios, Rubén Ney no tiene una mierda de puntería. No sé por qué no me extraña. Voy a tener que decidir. Porque esta gente está en el mismo pelotón. Y tenemos que nivelarlo un poco. Annette Andersen. Me parece que tiene uno de vida porque ha cobrado. Pero realmente tiene 3 o 4. Creo que es 4. Tiene buena voluntad. ¡Corre un huevo! Curioso. A lo mejor... Debería hacer a la cazadora alienígena a Andersen. Recién vuelta. Y definitivamente no muerta. Tal vez a ella debería hacerla cazadora alienígena. ¿Sabéis por qué? Porque también tiene las hachas. Cuando las consigamos que son como espadas. Que las puedes utilizar como espada. Y le va a venir bien. Tal vez la cazadora alienígena va a tener que ser ella. Y convertir a Junior en francotiradora. Con pantalones muy cortos por algún motivo. Pero... Tengo a dos tíos que solían ser francotiradores. Que han dicho que hoy no les apetece. Y Edmundo Blanco con 62 de puntería. Y 6 de vida. Podría ser... Mi hacker. Aunque tiene poco de hackear. Pero tiene mucha vida. Mucha vida significa no morir. No morir significa curar más a la gente. Así que... Junior... Francotiradora. Es extraño. Pero es una combinación que me funciona en el equipo. Y Canoli... Será mi comando, yo creo. Con 63 de puntería. Le viene bien. Con las estadísticas que tiene. Pues... Creo que lo voy a hacer así. Edmundo Blanco... Después de... Decidió... Que no valía para ser francotirador. Porque no sabía ver... A los... A las crisálidas. No las veía. Estaba ciego el hombre. Descubrió demasiado tarde que perdió la vista. Se convirtió en especialista. Y no tiene mucho de pirateo. Pero siempre lo podemos mejorar eventualmente. Ahora el pirateo me ha subido. Porque... Al coger la clase... De todas formas las estadísticas le compensan. Pero... Tenía poco pirateo. Pero ha ganado un poco más. Y la salud... Esta salud es lo que más me importa. Va a tanquear muchísimo. Y con eso... No morir significa poder revivir a los aliados. Así que buen trabajo. Júnior... Júnior... Se va a convertir en francotiradora. Misteriosamente. Porque... Porque sí. Porque los pantalones portos... Los pantalones muy cortos le dan el poder. Yo qué sé. Morgan Freeman ahora veremos. Porque tú vas a estar en otro grupo por lo general. Emma Canoli va a ser Miss... Creo que... Creo que Canoli ya lo era. Creo que Canoli ya era comando. En la vida pasada. O sea que eso no va a cambiar. Fíjate. Y... Vamos a ver el... Andersen. Vamos a ver... El cazador alienígena. Que no vale de mucho. Si no tienes las armas de cazador alienígena. Pero ¿sabes qué? Vas a estar 18 días de baja. Así que para entonces a lo mejor ya las tenemos. Así que sin prisa. Y Morgan Freeman... Con 61, con 15 de correr... Creo que Morgan Freeman va a volver a ser su clase. Morgan Freeman... Míralo ahí, Sentaico. Morgan Freeman. Creo que vas a volver a ser... Asalto. Vale. Habréis visto que he cogido muy pocos técnicos. Es que los técnicos no son súper útiles. Pero alguno cogeré de técnico más adelante. Ningún... Por ahora, si hay alguien que tenga... Buenas estadísticas para algo... Los intentaré poner en su clase. Me faltan técnicos. Alguno de estos tendrá que ser técnico. Alguno que no destaque mucho en puntería. Se dedicará a tirar misiles. Como por ejemplo tú. Sally Thompson. No te conozco. Pero creo que tienes ganas de tirar misiles. Ya lo veremos más adelante. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí por hoy. Después de esta misión se te quitan las ganas. Porque... Porque pasan cosas. Muchas cosas. Cosas turbias. Afortunadamente y gracias a Dios se me ocurrió. Vi el mod que ha salido hace poco. El mod... Vaya. El mod este de lo del Futon Harness. Este del globito para llevarte a la gente. Ha salido hace bastante poco. Y literalmente me ha salvado el culo. Así que... Me parece bien. Y habrá que hacer investigaciones. ¿Cómo iban las investigaciones? Me gustaría... Matar el Chibritus en dos días. Estupendo. Pues... Continuamos mañana. Es que... Las dos misiones que para empezar de hoy... Han sido de este estilo. Y no elegidos definitivamente. Es... Es llegar y besar el santo pero al revés. Hemos llegado y nos hemos estrellado de morros. Han estado a punto de morir todo el mundo yo creo. En algún momento. Hay un tío que la granada será inmune. Nadie sabe muy bien por qué. Y que nos la ha liado pardísima. He tenido que hacer dos jugadas suicidas. O una... No. He tenido que hacer una... Sí. Una jugada suicida en la otra partida. Que salió bien. Y otra jugada suicida en esta partida. Que ha salido regular. Pero podía haber salido incluso peor. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. No ha ido tan mal. Dentro del absoluto desastre que ha sido que me detecten. Que conste que las jugadas suicidas no es una cosa que haga nunca. O casi nunca. Porque... Es que no es una cosa que hay que hacer. Pero en este caso. Si puedo hacer que disparen a uno con seis de vida. En lugar de una con tres sin armadura. Mejor. Pero es que esa detección del principio no tenía que haber ocurrido. No sé por qué ha ocurrido. Y... No sé si será un bug. Pero es la primera... Si es un bug es la primera vez que lo veo. Y si no es un bug. No sé cómo me han detectado exactamente. Pero bueno. Ha sido muy raro. Y ha forzado la situación muchísimo. De todas formas. A lo mejor haberme tirado con la espadita no ha sido la mejor idea. También yo por mi parte después. Pero bueno. Se ha liado parda. Así que eso. La magia de los mapas custom. Pero... No sé. Como hay muchos mapas que aún no he visto. Porque han metido muchos mapas nuevos. Voy a guardar otra vez. Porque manías mías. Ay mirad. Este es el mejor mod de todos. Mirad. Uuuu. Puedo pasar para arriba y para abajo de forma fluida. Fluida. Esto es otro mod. Han tenido que hacer un mod para esto. Para que las barras desplegables funcionen como tienen que funcionar. Aunque se queda ahí bugueado a veces en azul varias. Pero... Pero si no pasa a bloques. Y es asqueroso moverse por los menús. Así mucho mejor dónde va a parar. Pues eso. Mods. Acajoporro. Gente. Casi muerta. Todavía no muerta. Pero casi. Definitivamente un casi bastante... Bastante... Cercano y peliagudo. Así que nada. Venga. Lo dejamos por hoy. Ahora sí. Nos vemos la semana que viene. Joder. No. Qué manía. Mañana. No. No. Mañana. XCOM. Mez de XCOM. XCOM.